Luego de que Moni Vidente aseguró que el divorcio de Eugenia Derbez y Alessandro Rosaldo está cerca, la actriz no se quiso quedar callada y desmintió las predicciones de la famosa pitonisa. Hace unas semanas Moni Vidente vaticinó que la separación entre el protagonista de No se aceptan devoluciones y Alessandra Rosaldo estaba a la vuelta de la esquina ya que el matrimonio tendría problemas que acabarían con su familia. Yolo visualizó que va a tener problemas con su esposa Alessandra Rosaldo, visualizó que han tenido últimamente problemas por cuestiones de que Eugenio está muy dedicado a lo suyo, está muy metido en Hollywood y creo que se está despegando mucho más de la esposa que de la familia, dijo Moni en uno de sus espacios de predicciones. Vidente visualizó que, inclusive Eugenia Derbez y la cantante comenzarían a tener problemas debido a una mujer rubia que trabajó con el actor, pero se negó a revelar nombres. Es por ello que Alessandra Rosaldo fue cuestionada por el micrófono de Al Rojo Vivo acerca de la veracidad de esta información, a lo que ella respondió molesta que desconocía las declaraciones de la clarividente, pero que no se acercaban a la realidad. Además, remarcó que Moni Vidente ha hecho muchas predicciones en las que no acierta. Ay, Moni Vidente ha dicho tantas veces tantas cosas, pero justo lo mencionábamos hace rato, todo eso que dicen allá afuera, no existe. La realidad es la que vivimos nosotros día a día y pues ya nos reímos, y muchas de las cosas que dicen, ni siquiera me entero porque no estamos todo el día a ver qué dijeron, jamás. En varias ocasiones la cantante de Sentidos Opuestos ha desmentido los rumores que señalan que Eugenio y ella han pensando en el divorcio, pues aunque han tenido problemas, saben arreglarlos. Rosaldo, por su parte, confesó en entrevista con Jorge Ramos para algo personal que durante varios años ella decidió poner su matrimonio por encima de su carrera, pues además de que estaba decidida a formar una familia con Derbez también quería acompañarlo en su sueño de triunfar en la industria del entretenimiento extranjero. Yo he elegido, en varios momentos de los casi 16 años que llevamos ya juntos, nuestra relación por encima de mi carrera, me he detenido y luego cuando nació Itana, pues por supuesto, comentó la intérprete de Amor de Papel. El próximo 7 de julio la pareja festejará 10 años de haberse casado en el altar del Templo de Regina Cuelli, en la Ciudad de México. Rodeados de amigos y familiares, los famosos celebraron el amor que comenzó 6 años antes, en 2006 cuando comenzaron su romance. La boda que los hijos de Derbez han llamado, de ensueño, tuvo segmentos televisados, por lo que miles de personas fueron testigos de cómo se juraron amor para siempre, en medio de lágrimas, risas y la voz de Vadir, quien interpretó Creo en ti de Reyk.